Ayos, me sé de memoria todos los lugares, los niños me lo chivan todo. Bueno, es que a mí no sé por qué los niños ya no me gritan los sitios, se me quedan un poco... hasta que me cierro los ojos a abrir no me gritan y me dicen ¡Allí, allí, allí! El turcomano, por ejemplo, no me salía. Ah, yo capturé un turcomano dorado y lo vendí por aquí. Sí, yo también. Sí, y me tengo el pedido de uno, un turcomano, de otro. A ver qué se cuenta este hombre. Ahora vuelvo. Eh, da igual el color, me dijeron turcomano a secas. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Que uno está el guiso de hoy, macho. No, ya. Ah, ya tengo que ganar dinero. Sí, me lo vas a decir a mí que... Yo estoy pelado. ¿Yo qué? Yo esto solo tengo 52 dólares, literalmente. Bueno, yo tengo que ir al banco a todo esto porque... Yo mucho, mucho todo, pero creo que llevo sin ir al banco una temporada interesante, ¿eh? Yo no sé si hacer una cacería de recompensas o hacer otro reparto. ¿El tema de reparto es como...? Es fácil. O sea, no, sé, sé que va... 5 dólares, cada uno. Merece la pena por... ¿Qué cojones ha pasado? Ah... ¡Madre, que parió el caballo! Ahora dos por uno. ¡Otra vez! Un segundo, ahora vuelvo. Creo que eso, que quería ofrecerle una disculpa más directamente a usted por todo el pecado. ¡Hombre, no! ¡Relájate! Ahora, mira, yo se lo ofrezco yo... ¡Alma! Ahora soy propietaria del estado de Balantaro. ¡Vámonos! Si en algún momento está por allí y necesita de domar allí, es completamente libre de utilizarlo. Para que lo sepa. Nada, suelte una idea. ¿La comunidad de los domadores? No se preocupe. Yo, si usted quiere, yo no estoy usando las pistas. Puede usarlas, siempre que yo no esté usándolas. De acuerdo. Sí, pido permiso. Pero es que, mira, qué problema. Esta es ser mi primera vez que yo encargarme de algo así y yo no sabía eso. Claro. Usted para usar las pistas de dopa de otra ciudad donde hay un establo y... pertenece a ese establo, como las de... ¿Valantain, ha dicho usted? Uh-huh. Entonces, si justamente... Valantain, yo estuve viviendo hace 15 años allí, y las tiene justo, justo a salir del establo. Y la misma puerta de atrás. Da, y ser muy rápida y... Sí, es una pista muy rápida. Yo he ido allí a veces a tener algún poni. Porque los ponis saltar vallas, como los que saltan aquí, como que no. Eh, ni se estrellan y... El poni del señor Lee, el que tiene el dragón de Jade, pues no puede saltar las vallas. Entonces tuve que ir allí y ya me dijo el gobernador que no lo volviera a hacer porque esas pistas pertenecían a otra persona. No, pues ahora... Por eso yo sabía que ustedes no pueden... A ver, si usted me pide permiso, yo le voy a decir que sí, claro. No, pero ahí yo lo reconozco, que el error fue mío, porque yo no sabía esa pequeña parte. Pero entiéndame que, por ejemplo, vender caballos por aquí, ofrecer domas cuando ahí a la vuelta de la esquina tenemos todo un establo, usted me está quitando a mí. Yo no voy a ir a Ballantyne a quitarle su trabajo. Bueno, estamos llenosos. Muy bien. Usted ofrece hoy llamar a los niños y los niños irán allí. Buenas. Es más, si yo no tengo un caballo y yo me pongo en contacto con usted y usted lo tiene, yo lo mandaré allí y que se lo compren a usted. Yo no tengo ningún problema para ello. Si yo sé que usted tiene un turco mal adorado y vienen aquí y me dicen, señor Dalas, ¿tiene un turco mal adorado? No, pero vaya a ser señorita Sokolov, es usted, ¿no? Da. Vale, pues vaya a ser señorita Sokolov, que es la dueña propietaria del establo de Ballantyne. Y ahí tiene un durado. Que vayan y abren y pues usted, se lo compren a usted. Yo no tengo ningún problema. Lo que no pueden hacer es lo que pasó el otro día. Que delante de mi establo se pongan a vender y ofrecer tomas. Mira, yo le digo, mira, para que le voy a poner en situación de lo que está ocurriendo enfrente de su establo, ¿vale? Porque él llega arriba. Yo lo que, a ver, yo cuando tomo un caballo y tengo que devolverlo, tengo que sacarlo de algún lado. O sea, a ver si se me entiende. Y ahí yo ya estaba entregándolo. El pago me lo habían dado, de hecho, aquí. Allí. Claro, pero esta zona pertenece a un establo. Da, pero es que... Pues imagínese que yo me voy a Ballantyne y delante de la taberna me pongo a vender caballos. ¿O usted cómo le sentaría? A ver, yo no tendría problema porque si le... Mañana voy para allá. De acuerdo, tipo, si requieren a usted para... No, lo que tienen que entender es que los negocios, cada negocio, por respeto, se hace en cada sitio. En cada zona. Si usted queda aquí con alguien, lo suyo es que si usted tiene, no sé dónde tendrá su establo, es que mande usted a su establo a recoger el caballo. Es de lógica, no que por cercanía o por lo que sea se lo entrego aquí mismo. Él se lo ha comprado en Ballantyne, pues que vaya hasta Ballantyne, ¿me entiendes? Manda a los niños, el establo de Ballantyne está abierto para hacer la entrega de los caballos o pedidos o cepillos o zocarillos, lo que usted quiera. Es por respeto entre los comercios, simplemente, y para que a la gente le quede claro que evidentemente usted donde está trabajando es en Ballantyne, no aquí. Porque luego la gente le viene a buscar al establo de aquí, en vez del de Ballantyne. Me pongo en la taberna aquí mismo, donde estoy ahora mismo, monto un pequeño cuatro maderas y pongo a venderme limonadas. Mira, sí, desde que ocurrió lo que ocurrió, llegué aquí para hacer unas compras de provisiones y vino un caballero diciéndome que si yo era Sokolov, que si no sé qué. ¿Y qué hice? Me lo llevé fuera del pueblo para hablar de lo que me tuviera que hablar. Pero no es que hablar fuera del pueblo, si usted puede incluso aquí perder el trato. A lo que se refiere es que cerrar tratos, bueno, vale, pero lo que es sacar el caballo que obviamente está en tu establo y hacer la venta... Vale, vale, entiendo. Claro, es a lo que se está refiriendo. Si que le entrego todo eso ya allí en mi establo. Es a lo que se refiere. Claro, claro, esa es a lo que se refiere. Claro, entiendo, entiendo. La venta como tal, pues bueno, a ver, si sabe que eres tú... Usted ha comprado un establo en Ballantyne y usted paga los impuestos en Ballantyne. exactamente yo pago mis impuestos en black water porque ustedes van también a quitarme mi trabajo eso es lo que nos referimos verde tampoco tiene intención de quitar el trabajo este vamos a dejarlo y pero lo hizo me tengo que ir al establo pues si no es que hay un hombre esperando madre la cuestión es esa que más que nada para que también la gente conozca su negocio tiene que sepan que usted tiene este negocio y es allí donde la pueden ir a buscar o pueden ir a comprar en el caso caballo lo que precisen si más también es por usted sabe nada sintiendo para que usted compréndame que también es la primera vez que yo aquí claro no entender del todo y ahora sí ahora sí entender yo no quería ocasionar ningún problema pero es que escalar un muy rápido no pasa nada todos pues yo no quiero ocasionar más problemas ya dicho lo dicho yo mujer si no es ningún problema si hablando se entiende la gente al final también es es también dar valor a tu propio negocio a ver yo soy doctora así yo puedo estar aquí allí en cualquier sitio donde me llamen pero está claro que si alguien precisa un jarabe donde se lo voy a vender es en mi clínica aquí en blot water no se lo voy a meter en rose y en strawberry y en ningún otro sitio porque lo que quiero es que conozcan mi clínica y que conozcan mis servicios que están aquí aunque yo tenga luego que desplazarme a cualquier sitio la entiendo si ya ya comprendí no se preocupen ya no ya lo había hablado con él antes de que llegaran de que si se encuentra por la parte de valentine y necesita entrenar allí un caballo cualquier cosa que puede hacerlo libremente y que si es lo que también ha dicho de que si él no tiene un caballo me lo mandan a mí si yo no tengo ese caballo eso me da sola y eso es lo bueno el poderse ayudar entre unos y otros es que empezar con mal pie pero yo creo que el pie ya está sacado del barro lo cual en tu juicio es curioso la forma de hablar la verdad no me peques por favor pues mira de hecho voy a ir para valentine si quieres venir de henry voy a hacer inventario a ver de qué caballos disponemos y hacer una lista para pasarse al caballero y para que lo tenga en cuenta pues estupendo buen buen día buen día respetania gracias pues vamos pues que gente más curiosa no hay hoy en el pueblo es como la verdad es que sí gente gente nueva eso está bien creo que de hecho haber mucha más gente que de costumbre sí 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 y bienvenido sea y bienvenido sea mejor cuanta más gente más venta tengo una alegría en el cuerpo no te haces a la idea a ver qué pasa esta noche pero pero no 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 la no 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 ¡Vamos! Oye, tenemos un montón de robles pendientes hoy, o sea, esto va a ser gracioso, que por cierto... ¡Hola Padilla! Así que, sacar la bota del barra será expresión curiosa con mi trabajo, ¿no? Hoy es que me... me despertó un poco de circo, perdón. 10-10, no te preocupes, ahora vamos a hablar tú y yo en la torre del entrenamiento. No hombre, no. No hombre, no. Sí, sí. Pero al menos en la vuelta tenemos un río para limpiarme. A ver, yo en el mapa tener lugar de caballo especial, pero es que está... muy lejos. Eh... sí, ibas a decir la zona y al final creo que no lo has dicho. Eh, nieto, al final no lo dije, pero estar muy lejos. Arriba del todo. ¿Te acuerdas donde acampamos la última vez? Pues casi aquí. Pues no me jodas, en la... en la nieve. No. Bueno, a mí me queda todavía un... un campamento por poner. ¿Qué quieres ir o qué? Primero vamos a gestionar el inventario que tienes en... en esto y... y luego si quieres podemos... podemos dar una vuelta para ti. A ver si lo encontramos. Vale. ¿O a ti se te ocurre algo para ver? Pues a ver, eh... ahora mismo... ver la del inventario y... poco más. Pues te digo. A ver, como no te apetezca socializar hoy... Uff. A ver, seguramente cuando tú vayas a descansar un rato me da que quedar socializando. sin que para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Eh... sí, sobre eso. Eh... A lo mejor hoy no hay descanso, eh. Uy. Sí, a lo mejor. Me interesa. Claro, claro. Pero... Joder, te has puesto nerviosa cuando... cuando te he dicho eso, eh. Da un poco, ja. Hoy... hoy no... no hay parón. Entonces, ¿hoy ser día largo? Hoy... hoy es el día más largo del año. Espero que yo tampoco tenga que hacer parón. Veré como me las ingenio. Bueno... Si hay parón no pasa nada. Esta vez socializo yo. Por cierto, esa casa es muy bonita. La vi la otra vez que pasamos por aquí. Sí. ¿Es de alguien, no? ¿O no? ¿Diez? ¿No? Sí. ¿Cuánto...? Eh... No sé. ¿Damos un rodeo y miramos? Eh... La va a ocultar el bebé. ¿Cuánto cuesta esta casa? ¡Ay, qué bonita! Eh... Como que casi tengo el dinero para pagar las cuatrocientos con algo. Una... Una polla. ¿En serio? ¿Cuánto tienes? Eh... a ver, te digo, tengo 342. Eh... 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 Pia... Pia... Escúchame. ¿Qué te parece? Si por algún casual... Te dejo así un poco de estrangeís lo que viene a ser el dinero sobrante. Porque soy subnormal y no he ido al puto banco. Entonces... Voy... Con... Ciento y pico pavos encima. Y yo que voy con casi cuatrocientos que... Bueno, pero... Pero cada... Cada... Cada uno con su... Aunque... A ver, yo preferiría ahorrar un poco más más que nada para no quedarme con nada. Bueno, sí, se ahorra, pues. Se ahorra, pues. Se ahorra, se ahorra. Mira, creo que con la venta de dos caballos grandes, creo que de sobra. Vale, vale, vale. Pues menos mal que me ha dado por preguntar. Gracias por decir. Gracias por decir. Ven. Por favor. Si todavía te vas a enterar de que se pueden comprar las VIP. A lo mejor al cambio... No sé. Pero sí, revisa todas las VIP, eh. Porque... A lo mejor tienes varias que... Que son por dinero. O sea que no. Frena, 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 frena. Yo creo que lo salto, eh. No, no lo veo. Vamos por el punto que está justamente aquí a la derecha. Vale. Vale. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy Pero, pero, pero ¿Qué te ha hecho la po... ¿Qué te ha hecho el pobre? No, no Pero Que no, que le has dado una caricia Más fuerte de la cuenta, ¿no? Da, ven, ven, es que de verdad Es como cuando me vas a empujar Que de repente Da, efectivamente Es exactamente lo mismo Es con cariño, solo que te emocionas Da No, no juzgo, no juzgo Pero El karma El karma Ay No, no juzgo